Sí, venimos realizando una atención de, como todos saben, el Centro Estadomológico María Auxiliadora, un centro de referencia a nivel nacional, y continuamos a pesar de la pandemia haciendo nuestro trabajo en forma, digamos, de agendamientos, por lo cual hay un teléfono que luego le voy a brindar para que puedan también hacerle llegar a su audiencia, donde se van haciendo los agendamientos y de lunes a viernes son las atenciones, mañana y tarde, pero con agendamiento previo. Y ahora, por la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes aproximadamente tienen? Y nosotros tenemos, hay que tener en cuenta que la oftalmología es una especialidad en la cual tenemos mucha proximidad con el paciente, entonces los protocolos deben ser más estrictos, el tiempo de permanencia con el paciente, y nosotros normalmente tenemos un promedio de 10 a 12 pacientes por cada médico, ¿verdad? Anteriormente teníamos más pacientes, pero hoy en día no podemos hacer por la pandemia. Lo mismo que las cirugías, las cirugías de urgencia se realizan y las cirugías programadas se van haciendo en la medida de las posibilidades. Tratamos otra vez de priorizarlas que son un poco más urgentes, porque también hoy en día tenemos la limitante de que todos los pacientes tienen que tener su hisopado, y eso a veces les dificulta, pero vamos trabajando dentro de la pandemia como podemos. ¡Gracias!